Banderas de siete países ondean en el Teatro María Guerrero como homenaje a las compañías participantes en el primer festival internacional de teatro que se celebra en Madrid. Tanto las compañías de teatro catalán como las de Portugal, Francia, Alemania, Suiza, Polonia e Italia interpretan un repertorio exigente. Nuestras imágenes ofrecen la actuación en el Palacio de los Deportes de una versión de Orlando Furioso, poema épico de Ludovico Ariosto adaptado por Eduardo Sanguinetti y presentado por el Teatro Libero de Roma. ¡Va lo scontro, sonar dal basso all'alto le ruote vali! ¡Aguida! Las esforzadas y románticas aventuras del caballero medieval sirven de punto de apoyo para mostrarnos una versión con la que se intentan nuevas dimensiones que, al superar los límites de un simple escenario, obligan al paladino Orlando y a sus compañeros Ruggero, Angélica, Pranamante y Medoro a buscar más amplios espacios con la participación del público. Piero Baldini, Adriana Asti, Nino Viñamini, Electra Bissetti y hasta 41 actores más intervinieron en esta recreación originalmente puesta en escena por Huberto Bertacca. ¡Aguida en la familia!